Pues buenas tardes a todos, sed bienvenidos al segundo capítulo de la serie de El Periplo del Mar, supongo que la habré llamado así. No sé si Periplo del Mar, la verdad, pero lo que sí que sé es que le estamos dando una buena paliza a los Antigonidas y eso mola mucho. Vamos a poner un nuevo Arkiathos, le vamos a dar Fortal Conversión. Uf, perdría mucha lealtad, de momento no hagamos eso. Y nada, vamos a seguir con nuestra conquista, ya digo, la idea es quitarle todo lo que podamos a Selucida y probablemente invadir a los Selucidas después. O sea, inmediatamente terminemos la guerra con los Antigonidas, meterle tremenda guerra a los Selucidas, saqueo de Tarso. Y aquí venía un tal Pablo, ¿no? ¿Me suena? Esto es Fortaleza. ¿Podemos cruzar aquí? Sí. Están metidos los Macedonios. No me hace mucha gracia eso. Vale, vamos a embarcar a estos. Vamos a embarcar a estos... Claro, es que si está Macedonia por aquí... Un poco de bajona, ¿eh? Me he entrado. Esto ni siquiera lo han pillado. A ver, podríamos atacar a Macedonia. Realmente. Pero prefiero hacer polvo a esta gente, ¿no? Es que por aquí nos cortan, ¿no? Casi va a ser más importante pillar esta zona. Estos son Kenateos... A ver, por aquí de momento podemos cruzar todavía. Igual esto cambia. Pero mira, este fuerte de aquí lo podemos asediar. Xenofolia. Bueno, whatever. Por cierto, ¿qué tal estamos de estabilidad? 26. Podríamos subirlo un pelín, ¿verdad? Adanos. Cilicianos. Ok, por aquí no hay más ciudades que conquistar. Vamos por allí. Y ahí llega nuestra flota. Estos no son míos, ¿no? Eso es un poco de bajona. A ver, el fuerte esto lo vamos a asediar con este seguro. Y tú aquí. Joder, nos renta mucho traer aquí un soldado de los... O sea, alguno de estos de los nuestros. Le saco dos mil hombres. Creo que sí que lo vamos a hacer. Sí, yo creo que sí. O estos de aquí. Bueno, el problema... Esto no es ciudad, tío. Voy a sacar a estos... Y los vamos a traer. Voy a sacar a estos y los vamos a traer, sí. Porque es que si no, nos vamos a perder mucha pasta. Y no es plan. Tener dinero nos encanta. No queremos otra cosa que tener dinero, chavales. Saca de Tiana. De Tiana Men. Ok. Aquí hay otro fuerte. Así prioridad, prioridad. No hay mucho más. A ver, lo que podemos hacer es tratar de capturar todo esto. Porque no lo pillan ellos. No sé si estamos en guerra con Cappadocia. Estamos en tregua. ¿Se les ha independizado? Supongo que sí. ¿Tributaria de Armenia? ¿What? Aquí, espérate. No, no te muevas. Hemos tomado la Cappadocia. Sacamos ahí levas. Capturan esto de aquí mismamente. Joder, puta macedon. Es que estoy por declarar la guerra solo por arreglar las fronteras. Te lo juro, ¿eh? Bueno, aparte deberíamos partir la cara un poco con todas las tropas que tenemos aquí. Es que me molaría antes petar a Selucida, tío. Me molaría bastante más petar al Selucida. De hecho, probablemente vamos a hacer eso. ¿Petamos al Selucida? Sí. Yo creo que si petamos al Selucida y después iríamos a formación y arreglar las fronteras. Sé que duelen bastante. Pero bueno. Vamos a embarcar a estos. Muchas ciudades que asediar. Puedo pillar a estos de mercenarios. Es que prefiero pillar mercenarios que sean de 10k, ¿sabéis? Mira, aquí podemos pillar Sindra y Side, por ejemplo. De hecho, vamos a desembarcar aquí ya. Y nos falta uno en Mesopotamia. No puedo levantar aquí una leva. Qué raro. ¿What? Lo que pasa es que justo me lo han quitado. Ok. El Arconte de Imaco nos ofrece su amistad. Claro que sí, bro. Vale. Tú captura esto. Vosotros esto. Tú esto. Un poco lo que podáis. Vamos a intentar acabar con él. Con este hombre. Todo lo que podamos. Lástima que se haya metido tus naciones. Qué sentido tendrá. Qué sentido tendrá, tío. Esto es ciudad también. Tú puedes desplazarte aquí, ¿verdad? Aquí. Sí, aquí hay bastantes ciudades. De hecho, esta es otra. Creo. Sí, es otra ciudad. Habría que tomarlo. Avances marciales. A estos habría que darles... ¿Cómo decirlo? Habría que meterles también... La carta, ¿no? Territorio de danos, una fortaleza. No quiero eso. Vale, aquí deberíamos poder levantar otra leva. Sí. Pero lo que no he entendido, ¿por qué aquí no? Ah, vale. Ahí sí. Sí que la hemos levantado. Vale. Vamos a poner toda esta gente independiente al momento. Es que podríamos atacar al Solucide, tío. ¿Cuántas tropas puede tener? Joder, le tengo unas ganas. Al Macedonio... O sea, el Antigone ya está muerto, tío. Pero vamos a terminar de aplastarle, ¿no? Más vale. Claro, es que todo el mundo es... Todos los que tenemos aquí están atascadillos ahora. ¿No? O sea, esta gente ya no va a hacer nada. O sea, que decide. Licios. Atacamos al Antigone. Es que yo creo que deberíamos atacarle. Hemos ganado un asedio. ¿Qué asedio estábamos haciendo? Este de aquí. O sea, es que toda esta gente la tenemos muerta de lasco ahora. ¿Sabéis? Y si atacamos al Solucida, pues no van a estar muertos de lasco. Y con esto seguir tomando aquí lo que podamos. Caído Aspendo. ¿Qué es esto de aquí? Hay que liderar este asedio. Vale, lo estoy liderando ya. Perfecto. Nos faltaría esta ciudad de aquí. Y luego empezar a avanzar por el norte, está claro. Pues mira, tío. Vamos a atacar al Solucida. Y que sea lo que Dios quiera. Todo esto está ocupado. Vamos a mover para aquí las tropas. Haremos stacks más grandes, o lo que consideremos. Se cae esto. Cae ya, por favor. Cae ya. Tío. Aquí nos falta otra también. Nos faltan varias ciudades. Durante para aquí. Mira, acaban de levantar una leva. F. Si vamos a capturar esa provincia, no la habrían levantado. Grande. Panfilios. Vale. Estos mercenarios al siguiente fuerte. Vosotros aquí. Y vosotros aquí. Es que no sé hasta qué punto se me puede volver. No debería, no. Pero es que como nunca se sabe, tío. Como nunca se sabe, pues tengo mis dudas. Pesaditos que sois. Vale. Un ejército más aquí sería la clave. Fijaros la expansión agresiva que llevamos. Vale. Fijaros la expansión agresiva que llevamos. Qué locura. Vale. Vamos a atacar a esta gente. Llegado de Alejandro. Probablemente sería mejor ir a por Macedonia primero. Porque nos ayudas en nuestros vasallos y tal, ¿sabéis? De hecho, con la cantidad de vasallos que tenemos, deberíamos estar bastante bien. Es que me apetece ir a por el Selucida, tío. Me apetece. Es que es lo que hay. A ver. ¿Dónde están aquí los mercenarios? Sí, es que hay mercenarios. ¿No los hay? Están aquí. Vale. La supermería de gente independiente mientras tengamos que hacer asedios. Lo veo cuanto menos arriesgado, ¿sabéis? Vamos mandando un poco así la gente a la torera. A ver, deberíamos tener mucha superioridad de tropas. Pero bueno, vamos poco a poco. O sea, no quiero... Sobre todo no quiero que me partan los frigios ahora, tío. Esto no es ciudad, ¿no? No. Vale, fijaros. Aquí tiene un ejército grande ya. Vale, pero no hay batalla sí o sí, ¿no? Se acabó de Cretópolis. Esto es aquí, ¿no? Vale. ¿Y tú dónde puedes ir ahora? Esto que es ciudad. Vale. Hay que caer ese fuerte, eso sí. Vale, pues nos olvidamos un poco de eso al momento. Vamos a ir poniendo algunos en independientes. ¿Cuántas tropas tendrán? No sabemos. ¿Sistema de inteligencia de Imperator Rome? ¿Para cuándo? Pues ojo, ¿eh? Vale. Se ha pillado unos 12 Ks. Que vengan a asediar este otro fuerte. No hay mucha ciudad por aquí, pero hay alguno. Ya digo, voy a ir poniendo independientes porque es que si no, es una locura. Independientes. Es para algunos, aunque sea. Seguimos teniendo el control de la gran mayoría. 0% eso. Eso es pura paciencia ahora mismo. Vale. A ver, tengo algún stack muy grande en algún sitio. Claro, es que tampoco podemos hacer mucho hasta que caigan estas fortalezas. Estos son mercenarios. Podríamos hacer un asalto. Vamos a esperar un par de meses. O sea, un par de asaltos porque le baje un poco la... La gentecilla. Saqueo de Badnae. Es este de aquí, ¿no? Alameos. Vale, ojo porque los elucidas pueden tener muchas tropas. De hecho, aquí habría que ir a partirle la cara. Vale, creo que estamos mandando suficientes. Vamos a mandar estos a echar un cable. Nos han derrotado, mierda. Han contraatacado los elucidas. Justo lo que quería evitar. Vale, pues igual pillamos unos mercenarios aquí, tío. Me da un poco de raya pillar estos en concreto. 9.000. Estos me gustan más. 9.000. No son muchos, pero bueno. Vale, ojo aquí porque tienen tropas. Tienen tropas. Tenemos unos 8.000. Y aquí estamos trayendo más gente. Bueno, si van cayendo estos asedios está bien. Esto es ciudad. Esto es ciudad. Y no estoy liderando con uno de los míos. Vamos a meterlo. Vale, tienen mucha gente aquí. Tengo unos 30k. Pero tenemos que hacer una batalla buena igualmente. En esta fortaleza sería la clave. Pero tengo que poder reforzar rápidamente, tío. Esto lo estoy liderando con este hombre. Vamos a saltar, yo creo. Bueno, está en positivo ya. Debería quedar más o menos rápido, tío. Vale, esta fortaleza es la clave para nosotros, eh. Mierda. Mierda, pensaba que se les había bloqueado el camino. Vale. Vale. Se van para atrás. Vaya, aquí ya tengo los barcos. Vale. Venimos aquí. Iremos a asediar con todo. Ostras. Que me han venido los suicidas por aquí también. Vale, pues hay que forzar alguna batalla rápidamente. Se nos están colando. Vale, espero que tuvieran unos 50k. Vale, lo que podemos hacer es ir a por estos. Este fuerte es muy importante, tío. En general los fuertes es donde tenemos que buscar pelear. ¿Tiene algún mercenario contratado? Fijo, ¿no? Dios, ya ves. Dios, ya ves. Tiene unos cuantos. ¿Puedo hacerles ofertas? Estoy pensando a cuál primero. Creo que este es el más caro, ¿no? 480. Sí, es el más caro. Vamos a intentarlo. Ahí está. Vale. Hemos quitado unos cuantos k's por ahí. Sigamos. Aunque no es de tiempo a llegar, está bien. Vale. No me los aniquilan, ¿no? Espérate, porque estos tienen pinta de que van fuertes. Vamos a esperar que se bloquee aquí el camino. O donde sea que vayan. Vale. Vale, aquí estamos pillando moral. Vale. Vale, en principio les pillamos. ¿Qué día? 10 de julio. Vale. Es un principio. Aquí estos tranquilamente con el asedio. A ver si podemos pillar todo lo del norte y empezar a avanzar conjuntamente hacia el sur. Vamos a comerciar con algo. Yo que sé. Vale. Esta batalla no está clara, tío. Debería vigilar un poco más el tema de la táctica y tal, pero bueno. Estos son donde se retiran. Mira, con estos podemos empezar a asediar este fuerte, por ejemplo. Bueno, primero que pillen algo de moral, ¿no? Esto luego. Vale, hemos ganado este asedio. Perfecto. Pues estos sí que van a ir este fuerte. Esto es de momento que ayuden por ahí en el norte. Hay que seguir asediando ciudades. No podemos dejar de ganar dinero. Bueno. Vamos a esperar a que se muevan estos. Vale. Y ojo aquí. Que hay que petar a estos tíos. No me la quiero jugar, adentrarme mucho con estos. No hasta que hayamos derrotado las fuerzas principales de los elucidas. ¿Qué tal vamos con Frigia? Al Frigia una mala le podemos dar paz separada. No es el plan, pero... Si no, nos queda otra. Vale. Y estos... Pues mira, que se vayan viniendo para aquí, ¿no? A esta batalla deberíamos ganarla, aun con estos refuerzos. Eso ya no lo sé. Pues no lo sé, ¿eh? Si vamos a ganar eso. Lo que sí sé es que con estos podemos ir avanzando. Mientras... Mithriades en Pafragonia. Mira, se ha revelado todo esto. Nos viene bien. Las cosas como son, eso nos viene bien. Ahora mismo acabar la guerra con Frigia es lo más interesante que nos puede pasar. Esta batalla no sé si la vamos a ganar, chavales. Si refuerzan con todo esto, muy complicado. Están con Escaramuza, ¿no? Que va bien contra Escaramuza, engaño. Pongamos engaño. Algo hará, espero. Vamos con poquita moral. Vale, vamos a poner al Lágida este. Y levantamos aquí tropas. Le va a Mesopotamia. No creo que ganemos esto. Honestamente. Estamos ganando más tropas. Cual está bien, pero... Está difícil. Vale, eso no lo hemos saqueado. No sé bien por qué, pero no lo hemos saqueado. Eh... Una E-Tour 20 para aquí. ¿Llegan estos o no? 24 de septiembre. No, van a entrar ahí con 17k. Eso está durísimo. Vale, pondría todos estos en independientes. Pero claro, es que se irán a reforzar y tal, ¿no? Podemos ir rápidamente a saquear su capital o alguna cosa así. En plan... No tiene ahí tropas. Vale, nuevo augurio. Impuestos puede estar bien. Pero yo creo que lo mejor es la fricción al grupo cultural no integrado. ¿Fuera armenes? Sí, esa batalla la perdemos segurísimo. Vale. Lo bueno que tenemos como 20k por aquí más. O sea que tengo como confianza ahora mismo de poder ganar esto. Igual sobornándole a alguien... Estos 6k... Has tenido éxito y estaban aquí. Mira. Pues igual giramos un poco las turnos. No, porque hay batalla aquí. Y si le compramos los otros... Al va a ser ya muy loco, ¿no? Para nuestra economía. Mejor no se los compremos. Al menos... Yo qué sé. Le hemos quitado algo de tropas. Estos no van a llegar ni de coña. Vale. Bueno, nos van a derrotar en las dos. Vale. Vamos a dejar estos por aquí. Sí, nos derrotan en las dos. Como decimos. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. El objetivo era hacer tiempo. Aquí estamos asediando. Pero no estamos liderando el asedio con quien tenemos que liderarlo. Ahora sí. Mucho desgaste. Mucho desgaste ahí. Pero bueno. Ahí van a venir rápidamente con susto. Pasa a nosotros. A por nosotros. Así que si pudiéramos presionar... Sería la clave. Vale. Vale. Tenemos que conseguir atacar en algún sitio con toda esta gente, tío. Vale. Vosotros vinierais por aquí. Y estos que se retiran van muy lejos. Hombre. Van bastante lejos. Sí. Van bastante, bastante lejos. A Palmira. Vale. Bueno. Lo bueno que estamos concentrando ya un poquito más los frentes. Esto lo han liberado. Espero que Macedonia siga presionando por ahí. Lo ideal supongo que... O sea, lo sencillo entre comillas hubiera sido ir a por... Hubiera sido ir a por Macedonia. Quizás lo que deberíamos haber hecho, ¿no? Pero bueno. Podremos ganar con estos. Pues... Es que si fuera fortaleza... Tendría como la certeza que vamos a ganar. Pero como no es fortaleza... Estamos yendo a... Aquí. Babilonia. Digo, ¿no es mejor ir aquí que es su capital? Se tendrían que retirar, tío. A sediar la capital, pero bueno. Mira, me van a atacar aquí. Vamos a ir allí. Van 100% a tela. Vamos a esperar a que se desbloquee el camino. Venga. Venga, bro. Ahí está. Vale. Vamos a mandar estos aquí a ver si llegan a reforzar. Deberíamos ganar. Nos derrotan en Cadno. Vale. Esto era esperable. Pero bueno. Estos secretos ya digo están más aquí para dar por culo que otra cosa. Rofus. Frustrado. Vale. Vale. Este está quitando cositas. Mesenia, tío. He conseguido llegar. Mira, encima es antes de que llegara el resto. Eso está genial. Vale. Van a reforzar y aquí cruzan río. O sea, esta batalla va a ser muy buena para nosotros. ¿Qué tal van los retirados? Están yendo por allí. Esta batalla debería ser buena para nosotros. Vale, lo pillan estos sin moral por mucho que refuercen. Uf, aún meten más gente, tío. Es que aún meten más gente. No paran de meter gente. A nosotros llegamos con 3k, pero tú me dirás. Aún así le deberíamos hacer bastantes bajas y ganamos de putísima madre. A ver cuánta gente le manda. Bueno, no sé si ganamos, ¿eh? Igual han cambiado la táctica y meten 2.500 hombres más. Creo que no ganamos. Creo que no ganamos, pero le tenemos que haber hecho bastante pupa aquí. Ojalá han debido meter todo, no me jodas. Tanta gente han metido en esa batalla. Vale, esto está. Bueno, eso nos podemos olvidar un poco. ¿Y qué tal va el otro asedio? 14% ya. Con unos macedonios por ahí, haciendo cosas. Vale, no es por nada, pero si tú llegases a reforzar, sería bastante clave. ¿Qué táctica tienen? Aún meten 6.000 hombres más. Blan, basta. Basta. Pero bueno. A ver, los de Palmyra ahora los subiremos. Igual llegan estos a reforzar, pero ya no ganamos eso. Han metido una de tropas que flipas, tío. Casi nos vendría bien retirarnos. En plan, a un sitio que nos viniera bien. De hecho, es que nos están aparizando ya. Rollo aquí. Ah, mierda. Tendría que haber esperado que entrase este, tío. Bueno, en principio no pelea. El tema es que ya no los vamos a tener entretenidos en el norte. Y van a empezar a marchar hacia el sur. Me van a secar esto ya, tío. Venga, por favor. Vale, en principio van aquí. O sea, no estamos tan mal, tío. O sea, si nos petan aquí tampoco es el fin del mundo. Quiero decir... Empezamos a marchar hacia... Empezamos a avanzar por esta zona más. Obviamente si empezamos a capturar cositas es la clave. Hay ciudades. Vale. Bueno, estos están ya cerca de llegar a donde se están retirando. Vale, en principio siguen por aquí. Lo cual es la mejor noticia que nos podían dar. Como es, nuestros feudatarios no están siendo muy útiles, la verdad, en esta campaña. Si atacásemos a Amazonia serían más útiles. Vale, voy a asaltar la ciudad. Vale, si pillásemos alguna región más... De esto que sacamos algunas tropas estaría muy bien. Vamos a mandar todo para el norte. Vale, han desaparecido. Eso es malo. Eso es malo y me hace temer por estos pobres hombres. Igual le sobornamos a alguien ahora. Sí, de Zelenias. Bien. Vale, esto ya está saltando Macedonio. Pero yo no tendría que haber saqueado esto. Por lo que sea, no lo hemos hecho. Vale, tú aquí. Bueno, eso poco a poco. Me da mal rollo no verles, tío. Están yendo a defender. Quizá deberíamos retirar nuestras tropas. Quizá sería lo inteligente. 11.000 hombres que podemos controlar aquí, ¿eh? A ver, voy a quitarle a alguien. Es que no sé dónde estarán. Hombre, nos dará información. Eso es seguro. Vale. ¿Se acabe Bajdata? Creo que es esto, ¿no? No, es en Babilonia. Ojalá, se da un montón de pasta. Vale. Y Opis, ¿no? Y luego esto. Ahí vienen. 6.500. Vale, voy a... Sobornar. Han cogido más tropas. Liderado por Antokios Antioquiz. O sea, este ejército es suyo, suyo. 120. A ver, no son muy caros. Este es más caro, pero está como reventadillo, ¿no? Sí, este está reventado, tío. ¿The fuck? Tiene unos mercenarios aquí. O sea, acabamos de tener una operación... En cubierta. Fuera. No os queremos para nada. Vale, pero... A estos 6Ks de primeras los podemos ganar, pero... Obviamente no van a ser solo 6Ks. Ah, tenemos demasiados stacks de mercenarios. Eso me da rabia, tío. En plan, que hayan capado tanto los mercenarios. Me molesta. Me molesta bastante. A ver. Eh... Tú, vente aquí seguro. No. No creo que me asediese esto. Ah, bueno, sí. Aquí estás bien. Me atacan. ¿Se ha quedado... Monia? Vale. Hay mucho que saquear aquí, tío. Y opis. No mierda, eran nobles macedonios. Cagada. Cagada. Vale. Aquí tenemos que liderar el asedio. Vale. Lo estamos liderando. Perfecto. A ver si cae. Podemos quitarle unos mercenarios más. Mira, aquí tienen gente bien. ¿Puedo atacarle? No. 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 Vale. Sacamos el templo de Artemisa. Lo han hecho los macedonios. Qué cerdos. En principio todo esto nos deberíamos poder hacer con todo esto. Sí, por asaltar, eh, tío. Vamos un poco contra el reloj. A este va a ser el mercenario. No, se le ocurrió exprimir unicador. No es el mercenario. Confirmamos que no es el mercenario. Voy a juntar aquí todo. Saqueo de tela. Alameos. Puedes llegar a modios. Vale, aquí tenemos demasiada gente. O saqueamos, o asaltamos, o hacemos algo. Hace un asalto. Lo que probablemente me arrepiento. Tropas exiliadas. Se ha liberado Pergamo. Se ha liberado Pergamo, ok. Mira, aquí está la capital de los frigios ahora. No les queda ninguna fortaleza. Me pregunto si morirán ya los frigios. Es que, bueno, estos de los nesiotas... Me pregunto si al pillar esto ya mueren los frigios. Yo creo que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Así podemos sacar unas cuantas tropas y traerlas aquí. Que desde luego nos van a hacer falta. Dios, estaba aquí con unos 30.000 hombres. Vale, por mucho que soborné aquí va a dar un poco igual, la verdad. Vamos a hacerlo igualmente, pero... Conquista de Seluke a Megale. La ciudad de Seluke no va a detener de nosotros. Realmente yo la saquearía ahora a muerte. Aunque es una mierda. Realmente no deberíamos. Y no podemos hacer tampoco mucho con el dinero. Vamos a destruirla, tío. Nada, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacer un saqueo discreto. Es que... No va a cambiar mucho la cosa. Hemos comprado estos mercenarios. Bueno, como veis han venido a defender con todo. Lo cual nos debería permitir avanzar más holgadamente por aquí. Lo cual es bueno. Lo cual es... Quiero atacar a estos. Les pillamos, sí. Vale, pues eso. Si acabamos... Lástima este asalto. Ha sido un poco mierda, la verdad. Hemos de reconocer que ha sido un fail. Pero digo, si acabamos aquí con... Aquí nos están asaltando ahora. Si acabamos aquí con los... Frigios. Si me quitase algún mercenario así de mierda... Podríamos pillar estos mercenarios tochos de Babilonia. Pero bueno. Ahí ganamos, ¿no? Vale. Y terminar en la serie de Marde. Bien. Vale. Y me preocupa mucho el sur. Mucho, mucho, mucho. Van 17.000 hacia el norte ahora. Es que pillar esto sería la clave. Afluencia comercial. Igual puedo reforzar esta batalla. Vale. Puta bacteria, tío. Ha venido con mogollón de tropas. Su puta madre. Muchas ciudades todavía. Este ofertor lo vamos a pillar con estos mejor. Bueno, como veis tenemos un poco más de respiro por aquí, tío. Amnodos. Aquí hay otra ciudad. Podemos ir. Es un poco Biliber, la verdad. Pero bueno. ¿Quién lidera? Vale. Lideramos nosotros. Guay. Y aquí me han atacado con bastante peño. Vamos a intentar ganar eso. A ver si llegamos, por Dios, que no me peten en ese ejército. Conquista de Babilonia. Babilonia permanecerá intacta y será una importante incorporación a Egipto. ¿O matamos peña? A ver, porque aquí igual no son macedonios. Efectivamente no son macedonios. Pues nos llevamos todo de regreso a Alejandría. Y nadie se esconderá. Y aquí nos han derrotado al final. Lástima, tío. Va, este asedio es importante. Antioquia y Amigonias. Asirios. Fuera. Y aquí al final hemos perdido. Probablemente porque no me he enterado. Estos son mercenarios. Ojalá poder pillar estos, tío. Vale, vamos a seguir avanzando, tío. O sea... Tenemos que hacer un dolor en el culo para esta gente. Y lo vamos a dar por aquí. O sea, la parte de los Antigonias está más o menos sentenciada. Obviamente hay que pegarle a muchos más diálogos. Idealmente, ya digo, Maceonia debería ser más o menos fácil. Pero bueno, iremos viendo. Un poquito más que decir, chicos. Gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.